Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Para esta ocasión, mi experiencia de uso con ROG Republic of Gamers, Zephyrus Duo 15. ¡Comenzamos! Comenzamos por el diseño de Zephyrus Duo 15. Está construido en aluminio super premium y, por cierto, se puede abrir con un solo dedo. No necesitas utilizar de dos manos para poder abrir la laptop. Te vas a encontrar, lo primero, te vas a encontrar con las dos pantallas. Sí, dos pantallas en este caso cuentan Zephyrus Duo 15. La principal de 15,6 pulgadas y la secundaria de 14,1 pulgadas. Así que ya vamos a hablar de este tema de la tecnología, de la resolución y todo esto en el tema de las pantallas. Entrando al tema otra vez del cuerpo, nos encontramos también en el teclado, en este caso RGB, que también cuenta con un software especial. Ya lo vamos a hablar después en el tema del software. En conectividad, nos encontramos con USB tipo C 3.2 generación 2, que cumple también la función de DisplayPort, cumple la función de Thunderbolt, cumple la función también de poder entregar energía. También vas a poder cargar por USB tipo C. Esto lo vamos a hablar en el tema de la batería. En cuanto a conectividad, también cuenta con USB, en este caso tipo A, 3.2 generación 1. Cuenta con dos USB 3.2 generación 1, una entrada USB 3.2 generación 2. HDMI, para que puedas conectar ahí algún monitor externo. En este caso es HDMI 2.0, así que está ahí preparado con lo último, en este caso Zephyrus Duo 15. Un conector 3.5 milímetros, que es el clásico para auricular micrófono. Y adicional a eso está un conector 3.5 milímetros, que tan solo está dedicado para micrófono. Así que tienes ahí un conector especial para solo micrófono. Adicional a eso está el conector RJ45 para Ethernet, para que tengas ahí estabilidad al momento de estar jugando. Por ejemplo, hay que recordar que el Wi-Fi pierde su velocidad, su estabilidad a medida que te vas alejando. En este caso, cuenta con un RJ45 para que tengas estabilidad al momento de realizar tus actividades. Y no menos importante es los altavoces. En este caso son dos altavoces de 4 watts cada uno, con tecnología Smart AMP certificado con Hi-Res. Estos altavoces están ubicados en la parte inferior de la segunda pantalla. La pantalla secundaria de 14,1 pulgadas, ahí están debajo. Así que te van a proporcionar una buena experiencia en cuanto a sonido, por estar certificado en este caso. Por ejemplo, con Hi-Res. En cuanto a software, nos encontramos con Windows 10, así que está preparado para el ecosistema de Microsoft. Adicional a eso están las aplicaciones de Asus. Por ejemplo, ScreamSpert, para que puedas ahí facilitar el paso de una pantalla, de la pantalla principal a la pantalla secundaria. Que por cierto, Windows lo reconoce como una pantalla adicional. Así que puedes configurar de la manera que tú quieras. Tuplicando la pantalla, que se extienda la experiencia de Windows. Así que ya sabes esto al momento de configurar la pantalla en Windows. Después de eso, otra aplicación de Asus que está llegando es Armory Crate. No sé pronunciar esta aplicación. Va a estar apareciendo en la pantalla el nombre exacto. En este caso, te da la frecuencia, por ejemplo, que está llegando el CPU, la GPU, la velocidad de los ventiladores. El ruido que estás ocasionando en el sistema en general. Si está ocasionando 40 decibelios, 50, 60 decibelios. Esto obviamente va a aumentar a medida que estés utilizando la laptop. Mientras más requieras, por ejemplo, un renderizado de video va a aumentar el ruido que generan los ventiladores. Pero ahí en la aplicación te dice el ruido que está generando, los decibelios que está generando. Así que es muy interesante esto. Y además está la aplicación con la cual puedes cambiar, por ejemplo, los colores del teclado. Porque te mencioné que el teclado es RGB. Puedes colocar arcoiris. Puedes colocar que esté respirando. Puedes colocar tan solo algunos botones de un determinado color. Puedes colocar que estén al ritmo de la música. Porque también detecta el tema de las frecuencias. Así que otra vez se saca provecho el software junto con el hardware que tiene Zephyrus Duo 15. Entrando en hardware. Intel Core i9 de décima generación. El 10-980HK. Gráficos 8 GB. RTX 2080 Max-Q. Memoria RAM 32 GB. DDR4 3200 MHz. 16 GB están soldados a la placa. En el caso de almacenamiento son los módulos de 1 TB cada uno. NVMe PCIe 3.0. Pero están configurados en RAID 0. Para aprovechar el tema de las velocidades. Así que está funcionando como una sola unidad. Tened en cuenta esto porque son dos módulos configurados en RAID 0. En cuanto a pantalla. Lo quiero separar pero ya les voy adelantando que la pantalla principal es 4K Ultra HD a 60 Hz. Entonces, ¿cuál es la experiencia general con todo este hardware? Por ejemplo, para Premiere, un proyecto de 15 minutos aproximadamente en un bitrate medio me ha estado renderizando en 6 minutos. Se aprovecha también el tema de que Adobe tiene estas altas velocidades con gráficas GeForce. Así que en este caso es una RTX 2080 Max-Q. Después, puedes utilizarla también en DaVinci, por ejemplo. Hay que recordar que la pantalla principal es 4K. Se aprovecha también porque también tiene ahí certificaciones para el tema de color que lo estoy dejando para el tema de las pantallas. Después, en juegos, por ejemplo. Si bien es cierto, no tiene una alta tasa de refresco. Les he mencionado que se quede en 60 Hz. Entonces, puedes aprovecharlo, por ejemplo, en Fortnite. En épico, o sea, todo lo más alto que puedes tener. Hay que recordar otra vez que es 4K. Te da un promedio de 40 FPS. Hay que recordar otra vez que estamos viendo Ultra HD. Si lo bajas un poco, puedes tener 120 más o menos. 120 FPS. Eso lo puedes aprovechar conectando un monitor externo porque tiene HDMI ahí 2.0. Después, en aplicaciones como Valorant, como Apex, va a ir totalmente fluido. Incluso en Apex, ahí tiene... Apenas lo abres en realidad, aparece en calidad demencial. Ahí con la configuración demencial. Porque tiene 8 GB en cuanto a tarjeta de video. Así que otra vez se saca provecho de todo este hardware. Solo para mencionar que me había ocurrido... Yo no tenía conocimiento la primera vez que hago este tipo de pruebas con programas muy pesados. Al momento de utilizarlo con tan solo batería, en la aplicación de GeForce Experience, que es de la tarjeta de video, se está limitando a 30 FPS. Tú lo puedes cambiar en la configuración, pero tan solo llega a un máximo que puede alcanzar de 60 FPS. Esto sin conectar el conector, la corriente en realidad. Pero si lo conectas a la corriente, va a ir a la más alta tasa que tenga ahí disponible. Solo como detalle, ingresas a GeForce Experience, cambias la configuración porque por defecto está en 30 FPS. Eso lo hacen sobre todo para desabordar la batería. Pero ten en cuenta ese detalle. Pero como te dije, la experiencia en general es muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque se aprovecha la pantalla, se aprovecha los recursos que tiene un i9, se aprovecha el RTX, se aprovecha el tema de la RAM 32. He estado utilizando, por ejemplo, Premiere. He estado consumiendo más o menos 22 GB de RAM. Tan solo Premiere, puedes ahí tener una aplicación en segundo plano incluso. Ahora, en el tema de RTX, si bien es cierto, no he comprado juegos de RTX, porque sería un gasto ahí un poco innecesario el tema de estar utilizando porque es un equipo de prueba. Bueno, comprando porque es un equipo de prueba. He probado en la versión demo de Quake, tiene una versión RTX. Y otra vez, al momento de estar utilizando tan solo con la batería sin el cargador, va un poco lento en ocasiones. Otra vez, esto tienes que modificarlo dentro de la configuración de GeForce Experience. Al momento de conectar el cargador a la laptop, se saca provecho y los ventiladores empiezan a funcionar ahí a su máxima potencia para otra vez sacar ventaja de este tema de RTX, porque viene con un RTX 2080 Max-Q. La pantalla es de 15,6 pulgadas, antirreflejos, Ultra HD, panel IPS, por cierto, 60 Hz, 100% Adobe RGB, validado por Pantone, tiene G-Sync y la pantalla secundaria, la pantalla táctil de 14,1 pulgadas, tiene una resolución de 3840 x 1110, así es, es rectangular. Si bien es cierto, existe otra opción que tiene Full HD en la pantalla principal, pero con 300 Hz, esta al parecer no está llegando, que por cierto tiene 3 milisegundos ahí en tiempo de respuesta, esta versión de Full HD con 300 Hz. Al parecer esta versión no está llegando para nuestro país, solo está disponible la versión Ultra HD, que se saca provecho, por ejemplo, para funciones ahí de retoque fotográfico, el tema de ilustraciones, el tema de edición de video, el tema de animaciones y todo esto, porque es una pantalla que está validada muy bien por Pantone, ahí con los colores, tiene el 100% Adobe RGB, así que va a sacar provecho de esta gran pantalla. La secundaria también, como ya había mencionado, tiene software específico, pues en este caso, alargar la experiencia, duplicar la pantalla, tener ahí un HDMI externo, Windows lo reconoce como una pantalla externa, la pantalla secundaria de 14,1 pulgadas, así que la experiencia creo que es muy buena en cuanto a los programas que puedes utilizar, por ejemplo, de manera personal está utilizando Premiere, los archivos los tenía en la pantalla secundaria, en este caso también Folders tenía en la pantalla secundaria, de esta manera no creaba estar abriendo a cada rato, sino que yo lo tenía disponible tan solo, movía el mouse y arrastraba los archivos que necesitaba a la línea de tiempo. De manera personal, me ha gustado mucho esta experiencia de tener una doble pantalla en una laptop, hay que recordar que es una laptop, no es una computadora como tal, sino que esto lo vas a poder llevar en tu día a día, no lo había mencionado en el tema del diseño ni tampoco en hardware, pero pesa 2,4 kilogramos, no es tan pesado, hay que recordar todo esto que está llevando una doble pantalla, el tema de una buena gráfica, un buen procesador y todo esto, así que ahí lo puedes llevar en este caso, que por cierto, lleva en combo, yo les voy a comentar después de las conclusiones de Zephyrus Duo 15. En cuanto a la batería, me he encontrado con dos diferentes tiempos, el primero por ejemplo, cuando utilices Premiere o algún juego en este caso, esto sin el calador, sin nada por cierto, de 100 a 0%, una hora y 20 más o menos llegando a un 10%, no mates tanto la batería de Zephyrus, pero es que, si, una hora y 20, tal vez no te parece una gran autonomía, pero hay que recordar que es un i9, es un RTX 2080 Max-Q, 32 de RAM, y esto consume regular energía, además utilizas por ejemplo aplicaciones como Premiere también demanda mayor uso, es un uso constante que está haciendo la laptop. Después, por ejemplo, por una navegación, poder ver videos en streaming, me ha dado más o menos unas dos horas, dos horas y media por ahí que puede alcanzar, pero otra vez, no es una gran autonomía, un gran tiempo que te va a dar sin el cargador. Como ya dije también, sin un cargador no puedes llegar en altos FPS, si quieres ahí una persona que les interesa los FPS para el tema de juegos, sino que con GeForce Experience está limitado a un máximo de 60 FPS. Y ahora, ¿cuándo te va a demorar cargar la laptop? En este caso me ha dado más o menos una hora con 45 minutos aproximadamente, lo cual no está nada mal. El cargador sí es realmente grande, es un poco pesado incluso, es un cargador de 180 watts, que tiene por cierto soporte, en este caso compatible con USB tipo C, con carga USB tipo C de hasta 65 watts. Interesante esto porque puedes tener ahí un cargador de 65 watts con tipo C y vas a poder cargar sin ningún problema tu laptop. En este caso no lo he probado porque no tengo un cargador con 65 watts, así que no te podré decir el tiempo que se demora, pero más o menos no te doy una idea porque el cargador que llega de Asus desde 180 me ha demorado una hora con 45 más o menos. Supongo que el tipo C, al ser de 65, te va a demorar por ahí como que el triple de tiempo, más o menos 3 horas, o tal vez se saca provecho de la batería que se carga más rápido o alguna cosa así, pero no te puedo decir en este caso el tiempo que toma con tipo C. Como conclusión a todo esto, ROG Zephyrus Duo 15 es una gran laptop. La experiencia que vas a tener con un i9 décima generación, un RTX 2080 Max-Q, 32 de RAM, con 2 TB de almacenamiento, en este caso en NVMe, que están configuradas en RAID 0. Para este tema de velocidades sobre todo, con una pantalla Ultra HD que está validada por Pantone, que tiene G-Sync, que tiene esos teclados RGB que viene con un software específico para que puedas ahí configurar cada botón o si deseas todo el teclado, e incluso llega con un mouse, que ahorita les voy a comentar el combo, que también se puede configurar mediante esa aplicación, el RGB. Es redondo en realidad lo que puedes tener con Zephyrus. Ahora, entrando al tema del precio. Para nuestro país está costando 18.500 soles. Sí, 18.500 soles. Está disponible en estos momentos en Iraoka. Llega en combo en este caso, llega con una mochila, si van a la review, incluso voy a colocarles acá con que está llegando. Llega con una mochila para que puedas ir transportar a Zephyrus, que tiene muy buena distribución en cuanto al interior, para que puedas ir guardando mouse, cables y todos estos documentos. Después de eso está llegando con una webcam, porque la laptop de por sí no tiene webcam, así que necesitas esta webcam de manera externa. Es de gran calidad. Realizó una transmisión para YouTube, para el evento de ahí de los Galaxy. Después llega con un mouse, en este caso. A mí me gusta utilizar con mouse externo, así que me ha caído súper bien. No me acomodo tanto al trackpad ahí que tienen, pero en este caso, este mouse es el Gladius II. Es de calidad, por cierto. He estado probándolo en vidrio. No sé por qué se me ocurrió probar en vidrio y el mouse iba con total normalidad. Se podía mover sin ningún problema. El mouse que utilizo de manera personal, en mi computadora, no se podía mover en vidrio. No sé por qué se me ocurrió utilizarlo en vidrio, pero ahí tenemos esa experiencia con Gladius II. Todo este combo, otra vez, mochila, más la laptop, más la webcam y el mouse a 18500. Hay que recordar otra vez todo el hardware que tiene esta laptop. La garantía, obviamente, local que está teniendo con los chicos ahí de ROG. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse en el like. Muchas gracias a los chicos por confiar en Tecnomotion para probar esta gran, gran laptop con estas pantallas. En la descripción están las cuentas de Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias.